Muy buenas, si os enseño mi flipper 0 vais a notar que tiene algo distinto y es que tiene una funda negra alrededor Esto se debe a que voy a hablaros acerca de cuáles son los mejores accesorios para el flipper 0 Si queréis saber cuáles son, quédate en el vídeo Este vídeo está patrocinado por PCBWay Crea tus PCB personalizadas subiendo un archivo Gerber o también imprime tus propios modelos 3D Además PCBWay cuenta con un servicio de ensamblaje en el cual puedes pedir que te ensamblen los componentes en la PCB Tenéis todos los enlaces en la descripción, gracias a PCBWay por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo En primer lugar y de la mano de PCBWay he encargado esta funda que como veis está impresa en 3D en un material llamado TPU Esto permite que sea bastante flexible y lo que hace es proteger al flipper de arañazos, de golpes que se pueda dar Quiero que veáis que la funda queda perfectamente acoplada y no queda ningún hueco sin proteger Es bastante buena sobre todo si vamos a estar llevando el flipper de un lado para otro para poder protegerlo Además una cosa que cabe destacar es que no se ven las líneas en este caso de la impresión ya que está bastante bien terminada Además el tacto que tiene es bastante terciopelado lo cual hace que sea bastante agradable Otra de las cosas que me ha enviado PCBWay es esta placa que he encargado, en este caso me ha enviado 5 placas Para poder soldarle un SP32 y un NRF24 Esto nos va a permitir tener unificada en una sola placa tanto el Wifi Marauder como el Mouse Hayaki Así no vamos a tener que estar cargando con un SP32 de BOAR ni con un NRF24 y tener que estar poniendo los cables y quitándolos todo el rato ¿Qué es lo interesante de esta placa? Que tiene aquí por ejemplo para guardar una microSD en la cual vamos a estar almacenando los handshakes que obtengamos de desautenticar y de volver a autenticar los clientes con el Wifi Marauder Aparte de esto también quiero comentar que PCBWay cuenta con un servicio de ensamblaje en el cual si tú le mandas una lista de componentes y cómo deberían ir Cómo deberían ir soldados sobre la placa ellos mismos se encargarían de montarte toda la placa de una vez De todas formas vais a tener el proyecto de Dr. Borg que es de donde he sacado esta placa en la descripción para que vosotros también podáis encargarla en PCBWay Simplemente vamos a tener que subir los archivos Gerber y ellos se encargarán de todo Otro de los accesorios que recomiendo si no tenemos cómo transportar nuestro flipper 0 es esta pequeña funda Como veis tiene el tamaño perfecto para poder meter el flipper, cabe perfectamente y además podemos meter a su vez el USB-C Es más tenemos aquí el USB-C, tenemos el flipper, vamos a ponerlo todo y como veis se cierra bastante bien Queda bastante compacto y la verdad que como es sólida la funda protege bastante bien Otro de los accesorios o addons que os recomiendo es que tengáis un SP32 Tengo un vídeo en mi canal que os lo dejo aquí arriba hablando de cómo podemos inyectarle el Wifi Marauder Para poder hacer auditorías Wifi, que ya os comento que lo interesante sería hacernos con una plaquita como esta, montárnosla y así tenemos todo unificado en una sola placa Otro de los accesorios que más me gusta es un CC1101 que es la propia antena que trae el flipper 0 por defecto Para hacer auditorías de radiofrecuencia pero de manera externa Básicamente lo que nos va a permitir es aumentar el rango de actuación por lo tanto vamos a poder ejecutar estos ataques a mayor distancia Próximamente haré un vídeo hablando justamente de esto para ver si realmente el rango de acción se queda limitado o es mucho más grande Y de paso haré un pequeño remake del primer vídeo que hice hablando de cómo los hackers abren coches Otro de los addons más interesantes para el flipper 0 es el NRF24 Que básicamente es una plaga que nos permite realizar el ataque de mouse hijacking Es una vulnerabilidad que se encuentra en algunos dispositivos Logitech como teclados y ratones En este caso obviamente tienen que ser inalámbricos Que lo que nos permite es emular esa señal y hacer que funcione como un rubber ducky Tengo un vídeo en mi canal hablando de cómo funcionaría un rubber ducky wireless También con el flipper 0 y básicamente funcionaría de la misma manera Es más como estáis viendo en esta placa si os enseño la placa que he pedido Cabe perfectamente y está preparada para precisamente acoplarla Y que tengamos esta placa ya disponible Una vez soldada ya tenemos la placa montada y podemos realizar este ataque Bueno espero que os haya gustado este vídeo Y antes de nada quiero anunciaros que estoy preparando una serie de vídeos Los cuales los voy a llamar el Hacking Basics Van a ser vídeos hablando de vulnerabilidades básicas en el hacking Como podría ser un Cross Site Scripting Como podría ser un Local File Inclusion O como podría ser por ejemplo un Remote Code Execution Esta serie de vídeos las voy a ir haciendo y los voy a subir poco a poco Con el fin de que vosotros podáis empezar de una manera más ordenada en el tema del hacking Antes de nada quiero volver a agradecer a PCBWay por haber confiado en mi canal Ya que gracias a ellos hemos podido ver algunos accesorios que yo creo que son bastante interesantes Y además mola porque creo que es contenido que os puede interesar también a vosotros Quiero recordaros que también tenéis el Patreon en la descripción si queréis colaborar con el canal Tenéis también el Discord de la comunidad totalmente gratis Y además de todo esto tenéis el Twitter por si queréis echarle un ojo Estoy bastante activo por allí Por mi parte nada más espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos al siguiente Adiós Adiós